¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After. Y bueno chicos, tenemos noticias interesantes, muy muy interesantes sobre lo que se viene para el parche 2.5 de Wild Rift. Así es, ya se los había comentado en el video que hice anteriormente, en el que hablaba sobre el diario de desarrollo, lo que se venía para Wild Rift, nuevo sistema de matchmaking, el emparejamiento y también sobre lo que podíamos esperar de los nuevos campeones, ¿no? Estaba ahí en el ojo del huracán una región importante, Piltover, Sound y había hablado de los campeones incluso que la componía y cosas que podían llegar. Así que ya les di una previa realmente de lo que se estaba manejando, de lo que se esperaba para parche 2.5 y hoy hay noticias porque sí, han salido archivos en la beta china, se empieza a hablar de nombres ya en concreto y vamos a hablar de ello, de esas filtraciones, se puede decir de alguna forma, y también más allá, voy a profundizar un poco más allá porque de eso se trata y hay que ser un poco de After Dams, ¿no? Así que, bueno chicos, vamos a comenzar con ese tema tan importante, qué nuevo evento se viene, qué nuevos campeones se vienen y si realmente eso es todo lo que llegará para la parche 2.5 o hay más. Así que, bueno, vamos a descubrirlo ahora mismo. Muy bien, bueno, obviamente vamos a hablar de Piltover porque es de lo que se ha filtrado, además de obviamente un campeón que no tiene nada que ver con esto, pero está ahí y también hablaré un poco de qué sentido toma, ¿no? Porque ya saben que yo siempre analizo un poco el patrón y las cosas que se vienen viendo en Wild Rift y cómo lo maneja Rayo en este caso, ¿no? Bien, el primer campeón es Caitlyn, así es, ya había hablado de ella, había dicho que era un campeón que una de carreras que hacía falta, que seguramente iba a llegar porque le faltaba ese aire un poco y también había hablado ya de Piltover, como había dicho, y ella obviamente forma parte de esos campeones. Así que, bueno, Caitlyn se ha visto ya en los archivos de la beta china, así que ya se está hablando de eso y de lo que puede venir. Muestro esta imagen, sé que es de Runeterra, o sea, del juego de cartas. ¿Por qué? Porque Caitlyn tiene un aspecto muy similar al Splasher, que se filtró sumamente similar a este, no está en una buena calidad, así que prefiero darle este imagen a ustedes, pero va un poco en ese sentido, ¿no? Realmente si nos podemos ver a Caitlyn, va a ser un poco así, ¿no? Con una camisa un poco larga, ¿no? Hasta los codos, algo así por el estilo, ese traje un poco similar. O sea, va a ser una Glating muy, muy de este estilo, realmente, la que va a ver en Wild Rift. Un poco con lo que sería, ya saben que hay algunos temas de censura, se puede hacer de alguna forma, es un juego un poco más, queda con una edad un poco más pequeña, y está en móvil, así que va tomando un poco este sentido. Ahora bien, Caitlyn es una de Carrie, para los que no la conocen, es una de C. Así que yo creo que aporta un montón, había hablado ella en otros videos, como digo. Y bueno, es una de C que se caracteriza por una de C de crítico, mucho daño, golpes críticos, diría yo, que sería la palabra que define Caitlyn. Una ulti, una definitiva, que es similar a lo que sería lo que vemos ahora mismo en Action, pero mejor. En el sentido que es un solo disparo, y te va a pegar, si o si no te la va a llevar a un minion, ¿no? Así que Caitlyn va un poco en ese sentido, es una de Carrie con trampas, con algo de movilidad, no es tan inmóvil, y es una de Carrie que es legendario, o sea, es un campeón que tiene muchos años en el DPC, y que la gente le gusta, así que yo creo que va a ser un buen de Carrie, de un poco de lo que hace falta en Wild Rift, y para el estilo, además con los nuevos ítems, pues mejor, hablando de un meta crítico, de nuevos ítems y todo esto, mucho daño, pues Caitlyn viene de maravilla. Ahora bien, Caitlyn no es el único campeón del cual se ha hablado, ahora entrando a otro terreno tenemos a Jace. Jace es otro campeón que también se ha visto en estos archivos, y del cual puede llegar también a Wild Rift. Ahora bien, otro campeón de Piltover más, hablando del evento de Piltover, de cosas que se vienen. Jace también lo había mencionado, es un campeón que, bueno, se juega en la línea de top, como mucho en medio, pero normalmente en top, y bueno, es un campeón particular. Me gusta mucho porque abre un poco la ventana a ciertas mecánicas que todavía no hemos visto en Wild Rift, lo que sería un campeón con un martillo, con ciertas habilidades, que tiene un portal en el cual maximizas tu primera habilidad. Así que es un campeón de pokeo y cuerpo a cuerpo, o sea, tiene ese cambio, ¿no? Puedes cambiar tu arma con tu definitiva y puede ser un campeón de cuerpo a cuerpo, y también a distancia. Entonces juega mucho ese rol, es un campeón con mucho daño, hay que decirlo, con un late increíble. Así que, como digo, campeones que aportan cosas nuevas. Justo estaba hablando de eso, y no es casualidad porque es básicamente lo que necesita Wild Rift, nuevas mecánicas, nuevas ideas, y nuevos campeones que, pues bueno, entreguen algo distinto en la grieta y abra un poco ese abanico de posibilidades infinitas que eso se trata en MOBA, ¿no? Ahora bien, creo que Jace también es otro gran campeón, la verdad, aunque yo si tengo otras preferencias, pero es lo que se ha visto. Así que bueno, voy a ir con el siguiente para después profundizarle, hablar un poco de lo del evento y lo que pienso, porque creo que acá no está todo, chicos, eso es algo que voy a hablar del respecto, pero aquí no está todo, por supuesto. Y el tercer campeón que se vio fue Veigar. Veigar no tiene nada que ver con Piltover, es un Jordi, así que ya vimos un mega evento de Jordis en, ¿cuándo? En enero. Fue que llegaron los pequeños demonios, que fue Timo, Tristana, Estubolulu, Kenen, y no sé si me pierdo nada más. Y Veigar es uno de ellos, ¿no? Jordi, así que es un mago, línea de medio, muy sencillo. No tiene nada de otro mundo, sus mecánicas son súper, súper sencillas, pero con muchísimo daño. Es un mago que te borra. Casi, no sé si lo podía decir yo, porque su definitiva es increíble. Es una ulti que nada, se te castea, es una bola de poder que te borra, te desintegra, te borra el Well Rift, y te va a mandar a jugar Minecraft, no sé, o cualquier otra cosa más, porque tiene muchísimo daño, escala muy bien, y va un poco a eso, ¿no? Veigar necesita poder habilidad, de hecho acumula poder habilidad, va farmeando su primera habilidad, similar a lo que sería un Nasus. Imagínense un Nasus mago que te borra, tiene una cárcel, y una ulti que te desintegra, va por ahí, ¿no? A ese nivel de, este, ese nivel más o menos lo que sería un Veigar. Entonces, nada, Veigar es otro campeón que se ha visto, pero voy a hablar de Veigar lo siguiente. Veigar para mí va separado a lo que sería un evento, y va más al estilo de campeones sueltos que va llegando en el Well Rift. Ejemplos de últimos campeones sueltos. ¿A qué me refiero a campeones sueltos? Ramos y Katarina fueron campeones que fueron anunciados, aparte de cualquier evento, cualquier cosa, sino que son campeones antiguos los de PC que llegan de alguna forma así. Así que, de esa forma, también tenemos a Bran y Nuno, que son los nuevos. Es cierto que a Bran y Nuno le pusieron un evento de fuego y hielo, combinaban con la temática, estuvo bien, ok. Pero es de ese estilo de campeones sueltos que van llegando y que se van adaptando de los más antiguos. Entonces, Veigar es uno de ellos y estará en Well Rift. Ahora bien, separando lo que es Veigar, que ya saben que Veigar es un caso aparte, a lo que es Katelyn y Jace. De Piltover solamente falta Heimer, de todos los demás está Camille, está Vee y todos los demás. Y ahora con Katelyn y con Jace, pues solamente faltaría Heimer. Pero todavía nada de ello. Así que ya veremos. Lo que me va a entender a mí lo siguiente, si tenemos dos campeones como estos, para un evento de Piltover, yo diría lo siguiente, no hay Piltover sin Zaun. Así es, ya dije que eran dos localidades que iban a hacer. Zaun básicamente es una ciudad subterránea de Piltover. Es básicamente eso, separada por la sociedad y todo esto, es un poco el lore, pero de alguna forma están unidas. Es como Piltover es lo que se ve por arriba, ¿no? ¿Verdad? Y Zaun es una ciudad subterránea, ¿no? Entonces tiene ese lore, esa cosa. Y ya había hablado de ellas también, ¿no? Hablé de Warwick, hablé de Echo, pero ahí en Echo, cuando hablo de Echo es muy personal, la verdad. Yo sé que ahí me desvío un poco, porque yo quiero Echo en Wild Rift. Pero como digo, me extrañaría que en el 2.5 en el año de desarrollo se van a hacer solamente campeones para un solo evento de Piltover. ¿Y Zaun? ¿Y Zaun no llegará? ¿Por qué no tenemos un evento de dos campeones de Piltover y dos de Zaun, por ejemplo? Así que creo que si estás esperando un campeón de Zaun como Warwick, como Echo, como algún otro, hay que tener algo de fe, porque creo que puede ocurrir y sería genial. Sería un evento increíble y la verdad que vale la pena en el 2.5. Entonces, como digo, es lo que tenemos por ahora, pero hay que pensar un poco más allá. Entonces, a otra cosa, otro detalle que iba a decir, hablando de Piltover, de Zaun, de Veigar. De hecho, Veigar, esta imagen la saqué del Trunaterra también, igual que la de Caitlyn, porque seguramente será algo más similar a esto. La verdad, un diseño más fresco a esto, que es LoL de PC. Va a ser mucho más fresco y eso se está caracterizando a Wild Rift. Pero bueno, hablando de Piltover, de Zaun y de todo esto, ¿verdad? Que esto sería de imágenes de esa ciudad y todo esto. Otro detalle que podemos tener en el 2.5, hablando de campeones, es, sí, el reward de mundo, claro que sí, puede llegar también a este parche 2.5, ojito, lo estoy diciendo de una vez, no se lo ha dicho a nadie más. ¿Puede llegar a este parche 2.5 de Wild Rift? Sí, así que muy atentos porque es algo que podemos ver en este parche y con estas novedades que estamos viendo y bueno, descifrando un poco el rompecabezas. Así que, el reward de mundo también puede llegar, saben que llegó hace un tiempo a LoL de PC y se está esperando en Wild Rift y en este parche y con estas novedades lo podemos tener. Así que yo creo que en el diario de desarrollo vamos a tener un diario de desarrollo similar al 2.4. Te van a mostrar algunos campeones como ya lo mostraron anteriormente, Bran, Nuno, nuevas cosas, nuevas funciones, nuevas herramientas y al final dejaron a Trish, ¿no? Como algo final. Entonces, yo creo que va a ser igual. Seguramente pueden mostrar a Kaelting, a Veigar, a Jace y quizás el reward de mundo lo hablen como tema separado y después mencionen algún campeón de Sam o podamos ver algo por el estilo. Yo creo que Piltover y Sam puede ser un gran evento, si no va a ser Piltover solo, pero espero que sean los dos. Así que, por favor, Wild Rift, tráeme a Echo, lo quiero, lo necesito, lo ansío. Así que, bueno chicos, es lo que tenemos, he dado toda la información, quería expandirme un poco porque creo que hay más allá, hay más allá de lo que solamente hemos descubierto hasta ahora. Como saben, bueno, estos temas se van hablando, se van viendo y nada, yo los comento, no es nada oficial y es un anuncio y tal, pero está ahí y va a llegar. Ese es lo que, esa sería mi definición. Así que nada, quiero ver sus comentarios, qué opinan de Sam, de Piltover, Caitlyn, Jace, Veigar, como tres campeones y el reward del mundo, puede ser, podemos tener más que eso, podemos tener más campeones que esto, lo que estamos viendo acá, ojalá que sí, pero bueno, lo cierto es que se viene con todo el parche 2.5, así que 2.4, te puedes ir cuando quieras porque ya queremos todo esto y bueno, les traeré en sus comentarios como siempre, aquí les habló su amigo After, nos vemos en la próxima y hasta luego.